13 de mayo de 1891 Creación del Colegio Nacional Institución de Fomento de la Cultura Científica y Filosófica 15 de mayo de 1867 El Ejército Republicano vence a las tropas de Maximiliano de Azubo y ocupa la ciudad de Querétaro 17 de mayo de 17 de mayo Alfonso Reyes, literato, poeta, ensayista y premio nacional de literatura 1945 Una fecha muy importante es el 15 de mayo Para ello pasarán mis compañeros con una poesía Si las maestras no existirían los demás profesionistas como doctores, ingenieras, licenciadas y arquitectas El maestro representa sin duda la piedra fundamental en la que descansa y se erige todo edificio de la cultura y la preparación ¿A ti maestro? ¿A quién solo una tortilla? ¿Solo un jarro de agua? Solo una cobija, te alimentan y te guardan A ti maestro, a quien callado y con entusiasmo cumples tu labor Tendiendo como recompensa Solo las caritas son dientes de unos niños murientos y desnutridos que te miran y te dicen gracias maestro A ti maestro, a quien la lucha diaria contra la ignorancia No solo te agota el cuerpo, sino marchita tu alma A ti maestro, a quien unos muros de paja Unos caminos de tierra Unos lugares extraños No te desaniman y te vencerán El grupo de primer año preparó una lectura Porque para ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!